Regidor niega solicitud de homenaje póstumo para el expresidente Alan García. José Dulo Gómez, regidor de la Municipalidad Distrital del Tambo, responsabilizó a la secretaria general por redacción en el pedido ante Consejo Municipal realizado el pasado miércoles 17 de abril. Pienso que hay una, creo que, mala redacción, ¿no? Porque de acuerdo a mí, lo que estamos viendo los videos, en ningún momento se pide un homenaje póstumo, ¿no? Lo que sí es lo que se pide es un minuto de silencio y también el saludo de condolencias a los familiares. He mencionado acuerdo municipal 042-2019 de la Municipalidad Distrital del Tambo, donde menciona rendir homenaje póstumo al expresidente de la República del Perú, el doctor Alan Gabriel García Pérez, y exteriorizar a la comunidad nuestro sentimiento de condolencias y voz de solidaridad. Yo, por horas de la mañana, el expresidente de la República, y bueno, nosotros, bueno, en mi condición de regidor, pedí un minuto de silencio. Ese minuto de silencio se ha dado, inclusive consta en el diario Correo, ahora hemos visto a todos, no que ahí está la foto y está el homenaje correspondiente. Hasta ahí y las condolencias correspondientes. Más allá no tenemos, ni se va a hacer un homenaje posterior, nada. El regidor habría solicitado hacer llegar las condolencias a la familia y al Partido Aprista peruano por el fallecimiento de García, haciéndolos llegar a través del secretario general del Partido Aprista de la provincia de Huancayo hasta el secretario general. El regidor Tamino también mencionó que la secretaria habría tergiversado su pedido. La solicitud que habría realizado ante la sesión de consejo fue el minuto de silencio y hacer llegar las condolencias del caso a la familia del exmandatario. Se van a tomar las sanciones correspondientes, no ya vamos a tener una reunión, una sesión extraordinaria, vamos a tener que tomar las cartas del asunto correspondiente y las sanciones correspondientes a los que de una u otra forma hayan sido de repente, han hecho la redacción no de acuerdo. Además rechazó el acercamiento al Partido Aprista, como lo realiza el líder del Partido Acción Popular, Alfredo Barrenechea. La preparación del señor Barrenechea, en mi condición de regidor acá del Tambo, yo he dado un saludo de condolencias, más no me estoy metiendo y eso sí, quiero ser tajante. Si es que hay indicios de corrupción o de delitos que se están comprobando, ahora tenemos que ser tajantes. Y desde acá mi compromiso también y felicito al Poder Judicial, a los fiscales que están haciendo este tipo de investigaciones, sobre todo en beneficio de la población y meterles de repente a la cárcel a los que tienen esto.